Bueno, estamos en las campas de Arraba, ese que veis es el de Kanda Por aquí sería la pista para ir al refugio de Ganguren Ese que veis ahí es el Gados Teta Todo ese cordal que está por ahí sería el paso hacia el Aldape Que el tenemos ahí mismo Ahí de fondo el Aldamín Y de arriba, pues ahí está todo lo que he visto aquí Es las campas de Arraba, todo esto Esto todo lo que está por aquí Todo esto, las campas Así que, ahora solo se sabe Por la pista esta, para arriba